No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré mi canto a nadie más que a ti No daré mi canto a nadie más que a ti No daré mi canto a nadie más que a ti Señor, no daré mi canto a nadie más No daré mi canto a nadie más Porque solo tú me puedes sostener Solo a ti entregaré mi vida Solo a ti entregaré mi vida Solo a ti, Jesús Solamente a ti, porque tú eres mi Señor No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes sostener Yo me invito a Él Yo me invito a Él Yo me invito a Él Y yo me invito a Él Yo me invito a Él Yo me invito a Él Yo me invito a Él